El Peñón de los Diablos, para toda la banda de soles, hoy nos acompaña mi canalito Enelito, su señora esposa, como siempre es un placer de saludar a toda la banda, para mi canalito El Murcio, para con los ciudades el Chino Dante, vamos a bailar, nos dice, ¡ahí va! Para salir 81, Ignacio Márquez Ramírez, con la misma nota de soles, dice la melodía, así, así bonito dice la melodía Mucho el tiempo ha transcurrido, el día que tú te asistias de hacer, te quiero en el centro del intention de hacer Y su padre Male y James, y su mamito y y y y y y Miren, vamos a ver, ¡ah! ¡No hacemos reír en el mundo de descarga! ¡Tradistas de ellas, Alvaro y de despiso! ¡No hagamos que no, a Richard de las zapatas! ¡Garapita mandamos en los rey de esta paz! ¡No tenemos tiempo de cambiar! ¡Despátanos! ¡Para la organización, Chris! ¡Guau! ¡Dámonos de Aundibir! ¡Estábamos en Arrakona, sí señor! ¡En el encabito! ¡Regresa, amor! y 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